La pelota es para el conjunto de Centellas, 5 por 3, continuamos en este partido en la segunda mitad, saque lateral, ahí la recibe la número 11, Brenda Barroso, partido que en estos últimos instantes, señoras y señores, es cuando mejor, estamos viendo el partido, que busca acercarse de nuevo el cuadro de Centellas, rompimiento largo, Carla García hacia el frente, allá la busca, preciado el balón que se le escapó, ahí a Geraldín Zariñán, Contreras se acerca con la pelota, ponerla en circulación hacia el frente, se mueve Daniela Opitz, se la deja Carla García para que ponga la pelota en movimiento, lo hacen corto con Zambrano, devolución del esférico de nueva cuenta para García que la pone para preciado, a pelota abierta que allá va buscando Andrea Contreras, atención, viene centro, a segundo palo, remate arriba, le pegó así Daniela Opitz como venía de aire, arriba del marco de la portería que defiende ahí, la señorita Bellalit Castro, solamente vigilaba, que manera de pegarle a la pelota ahí, la número 10, la austriaca, Daniela Opitz, gana nuevamente Paola Cotero, se marca la falta, así lo señala Diego Armando Monteseoca, se prepara Paola Cotero, para ponerla en circulación, lo hacen corto, allá va el cuadro de Centellas, para Badeza Vallejo, pelota abierta que gana Zambrano, de nuevo Iris López, la puede hacer frente, allá va Ingrid Durón dentro del área, se le fue un poquito larga, la tiene Jimena Márquez que rompe largo allá buscando a Zaira Martínez, atrás Guadalupe González, rompe hacia afuera, saque de banda a favor del cuadro de Dragonas, allá van ahí Romero para poner la pelota en movimiento en el saque de banda, esperando Daniela Opitz, hacia el frente, el toque, recupera Centellas, desde el fondo, rompimiento largo, vuelve a ganar la pelota, ahí Romero, se hace del balón Centellas, Martínez, pelota que logra agarrar por el centro Cotero, Carla García, abre por derecha, se le va a alargar la pelota a Romero, saque de banda para Centellas, en corto, realizando la cobertura, Romero marcó la falta, el árbitro central, ahí está, la pelota, que va a poner en circulación, Vanessa Vallejo, adentro del área esperando, Ingrid Durán, viene el corte defensivo, Guadalupe Martínez, disparo, así de larguísima distancia, todavía Centellas con la pelota, la cubre bien Alejandra Becerra, entre dos jugadoras, viene a hacer el corte ahí, Guadalupe Martínez, jugadora número 5, que ha hecho bien las cosas en la parte de atrás, que ha estado atenta, para hacer las coberturas, es infracción a favor de Centellas, esperando está Geraldín, Sariñán, también Vanessa Vallejo, atenta está la portera, Jimena Márquez, el árbitro Silva viene, tiro, centro, directo al marco, ¡gol! ¡Gol! ¡Le pegó de larga distancia, le pegó directo al marco! Se acerca 5 por 4, así le pegó la número 12, Ingrid Durán, 5 por 4, Dragona se está ganando este partido, en la liga mayor femenil, así se disputa este encuentro, ahí, ahí, la portera está derribada dentro de la portería,